Muy bien, continuamos con más, vamos a hablar con Federico Jové, él es nuestro invitado, director de DIRCOM. El tema es el pacto elimina el proyecto del impuesto de coca. Buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias, muy buenos días, es verdad. Coméntenos de qué trata este pacto que ustedes han logrado. Este fin de semana, a la caber de nuestro presidente, se han reunido los sectores de los yongas para escuchar, digamos, la propuesta, o sea, ni la propuesta, es una reunión entre compañeros productores de hoja de coca de los yongas, de donde yo vengo, se ha llegado a, digamos, una filtración donde era falsa, de que había, tenía que ver un impuesto de hoja de coca. Se ha diluido esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hoy día tiene una asamblea de las seis federaciones y la de coca en La Paz. No hay eso porque el presidente ha explicado de que no hay impuesto de hoja de coca. Esto ya es confirmado, entonces. ¿Era un proyecto que había para que se pague un impuesto? ¿Ustedes han acordado de que no habrá? Obviamente, hay un proyecto para una ley, ¿no? Para una ley que va a ser nueva, pero, como te decía, digamos, una propuesta de, digamos, de impuesto de la hoja de coca, no había, ¿no? No había eso. Se ha aclarado eso también. Ahora los compañeros de los yongas están ya conformes con esto. ¿No? Acuerdo, no. Es una explicación del presidente donde no hay impuesto de hoja de coca. Ahora tenemos que sentarnos los dos sectores, ¿no? Como tanto como yongas, también como trópico, para que se consensúe, ¿no? Sería bueno que, digamos, siempre como cualquier rubro en el país se pague impuesto, pero eso es a base de concertar de los dos sectores, ¿no? Como trópico y yongas tenemos que sentarnos y evaluar, ¿no? Como queremos nosotros hacer una ley o un proyecto de ley. Están, entonces, en plena elaboración de ese proyecto. ¿Usted, como director de Edicón, qué va a proponer? Nosotros fiscalizamos, regulamos la hoja de coca. Nosotros, como dirigentes, no tenemos la potencia. Los dirigentes van a evaluar y van a concertar para que se hagan más reuniones y salga una ley concertada de los ambos sectores para que se lleve al Congreso y no se debata y posteriormente ya se promulga, ¿no? Bueno, entonces estuvieron reunidos con el presidente Evo Morales este fin de semana, Federico Jové, y dicen que se analizan los términos justamente para elaborar una ley en el tema del impuesto a la coca. Han hablado, se han explicado y no hay todavía impuesto. ¿Algo más que usted quiera decir? No hay impuesto a la hoja de coca, queremos aclarar esto. Entonces, para que queden tranquilos, ¿no? Sí, sí, hoy día una asamblea departamental de coca y COPECAI estaba previsto hoy día en La Paz, o no hay eso, por eso te digo que no hay impuesto a la hoja de coca. Vamos a sentarnos con Trópico y los yungas de La Paz para que de ahí se tome o dé iniciativas, pero no hay, ¿no? Aclararle que no hay nada de eso. Evaluar los dos sectores donde son parte de la producción de la hoja de coca y ahí tomará la decisión. Nos acompañó esta mañana Federico Jové, director de Vircom. Continuamos con más. Gracias. Gracias. Gracias.